Cuando la miro Hace que su cuerpo se derrita ¿Cómo le hago para que sepa Que está su nombre en todas mis libretas? ¿Cómo le digo que me está loco El color bello de sus lindos ojos? ¿Cómo le hago para que se entere Que escribe o que amo en todas mis paredes? ¿Cómo le puedo comunicar Que ella es la niña Que me ha vuelto a enamorar? ¡Chiquitita! Cuando se acerca Todos mis instintos se despiertan Pero esta pena De querer hablarle no me deja ¿Cómo le hago para que sepa Que está su nombre en todas mis libretas? ¿Cómo le digo que me está loco El color bello de sus lindos ojos? ¿Cómo le hago para que se entere Que escribe o que amo en todas mis paredes? ¿Cómo le puedo comunicar Que ella es la niña Que me ha vuelto a enamorar? ¿Cómo le hago para que sepa Que está su nombre en todas mis libretas? ¿Cómo le digo que me está loco El color bello de sus lindos ojos? ¿Cómo le hago para que se entere Que escribe o que amo en todas mis paredes? ¿Cómo le puedo comunicar Que ella es la niña Que me ha vuelto a enamorar? ¡Gracias, premios juventud! ¡Gracias, premios juventud! ¡Gracias!